Y vamos a actualizar la información vinculada a la atención y lo que está sucediendo allí en Medio Oriente porque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió con los funcionarios de su gobierno. Recordemos, un gobierno de emergencia que anunció la semana pasada. Exactamente. Luego de haberse reunido con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden, que estuvo cinco horas aproximadamente allí en Israel, y luego de ese encuentro, Israel toma algunas determinaciones. Sí, un encuentro para evaluar justamente la situación, para abordar lo que está sucediendo allí, donde según mencionó en dicha reunión, Benjamín Netanyahu dijo que Israel permitiría la entrada de ayuda humanitaria a Gaza siempre que no terminara en manos del grupo jamás. ¡Gracias!